Para la República Dominicana, para nosotros en particular, para el Comité Olímpico Dominicano, es de grata satisfacción ser los anfitriones de una Copa del Mundo de Triatlón en el nivel que la misma habrá de realizarse, con los mejores atletas, con todo el staff que emana de esta importante organización, siendo nosotros sede de uno de los eventos que ya marcan tradición a nivel del mundo, porque el triatlón se convierte en esos deportes que atrae espectáculo, que atrae deporte, que atrae la comercialización, que atrae el seguimiento y el orgullo de los países, de donde surgen esa variedad de atletas que como triatletas requieren el perfón de estar bien preparados, bien entrenados por la demanda que hace este deporte, que es de mucho sacrificio, pero de mucho orgullo y mucha satisfacción. Este es un deporte que ha alcanzado unos niveles récord de audiencia por su dinamismo y sobre todo por las reglas que han venido implementando a partir del hecho de que se avanza en uno de los 10 primeros deportes del mundo. más que complacido con nuestra federación que ha tomado el reto de organizar esta gran cita, este domingo 10 de noviembre en la playa de San Susi, donde tendremos la ocasión de ver a los mejores triatletas del mundo. Eso es un lujo, eso es un privilegio, que como anfitriones nos damos y queremos saludar a la Federación Internacional, la Unión de Triatlón, que ha permitido esta dispensa, esta licencia para este montaje. Así que vamos a invitarlos a todos que este domingo 10 de noviembre podamos estar participando, observando y celebrando un evento de este nivel competitivo a nivel mundial.